Tema nuevo, disco nuevo Como le gusta a Mancito Chavecito, Chavecito Dice Como Mania, 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 Mania Sé que regis pa, sé que regis pa Y cabizada sale Mania, 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 Mania Banda, Banda Bienvenido, soy La banda renegada La maldita cosa Quizá Para muchos pequeñosварidos Carpitaria del San Banda Banda, Banda, Banda Banda Banda, Banda Esta noche Saúl Martínez Organización BJ La pana de la línea Y cabana de atrás Panero 97 Suavecito, suavecito Y el famoso Musical fama ¿Qué creen esta noche? ¡Sasos dulce! Panero 97 Panero 97 Organización Tato en los ojos Y si me imaginan vos Bienvenidos hoy Llegó mi copal de Mosqui Panero 97 Panero Sacó el raposo Los chulos del alto El famoso Pacito Ahora Surtito Bendito a mi Dios Panso El malo Y el barrio 5 Pañero 97 Y el cómico padre Maya Su pequeño Patín Con su cumpleaños Chavito Y los hijos solitarios Paquito Chulos del alto Chavito Y el barrio 5 Quizás Tarzan Activos Plus Para Natalia Robles Panero 97 Anturo Guantos Loco de Sanitre Llegó mi hermanita Marisol Quizás para activos La bala que es la dama Zurdito Nenito, mi no Suavecito, suavecito Piratas Y el famoso Y ahora sí Musical Se son con chavos Y salve Para Manu y el barrio 5 Baila 97 Para Chavito Los hijos son lindarios Jocotitán Mis guitarras oficiales Siempre, pero siempre En mi corazón Mi hermanita allí La mesa y mi La duela Y la bala, mi amor Y re Para un día de tiempo Maldita 23 La bala, mi amor La mestra y mi Daniel Pumbones Arturo Pa' tus locos de Sanitre Zabecito 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 Llegó mi compadre Charly La bala, tu la el 5 y calvo Para 97 Un día de grifos Princesitas Panta espera Zabecito 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 Y activar las notificaciones República Sonidera TV